Buenos días, Policía Municipal de Valencia, cuadrante 31, unidad 042, agregado Gil a la orden. Buenos días, ¿es el cuadrante de la Fundación Mendoza? No, mi amor, no. Yo puedo dejar, le averiguo un momentito, ya va. Cuadrante 4, cuadrante 42. ¿Qué pasa? ¿Qué módula? Agregado 10, por más de los cuadrantes, el cuadrante de la Fundación Mendoza. Tiene un policía que le dice, mira, Cándor, a una persona allá, oye, en nuestra jurisdicción no podemos tomar acción. Nosotros somos las personas que llegamos a nuestra casa a las 7, 8 de la noche, y cuando trancamos la puerta es que nos sentimos seguros. Usted está en un sistema de cola, su emergencia será atendida, no cuelguen. Si nos encontramos dos personas honestas en sentido contrario de una acera, los dos nos asustamos. Mira, aquí nosotros tenemos un chin con uñas con dengue a nivel de seguridad. Se han metido en dos casas, amordazando a los propietarios y llevándose todo cuanto han podido. Mantenga la calma. ¡Gracias!